El viernes pasado en las instalaciones del PAMI se hizo entrega de subsidios para cuidadores domiciliarios. Estuvimos en el lugar y pudimos dialogar con Lucio Cornejo, director del PAMI a nivel corrientes, y el doctor Eduardo Galantini que esto nos lo dice. Vamos a hacer entrega de subsidios, es la parte social del PAMI, justamente nosotros tenemos un subsidio que se llama para cuidador domiciliario, que viene a concretar el derecho al cuidado del adulto mayor que no siempre se concretó y muchas veces fue proclamado. Bueno, hoy en este acto estamos haciendo entrega de estos subsidios y también por supuesto a ponernos a disposición de todos los jubilados de acá de Montecaseros para el trabajo en conjunto, para el trabajo en equipo y por supuesto para el asesoramiento de las prestaciones que tienen, recordando siempre que la atención médica es absolutamente gratuita, los 5 medicamentos gratis que tienen y todas las posibilidades de convenios, por ejemplo para colonia de verano, que se puede hacer a partir del trabajo en conjunto con centros de jubilados y con la sociedad civil que también se integra a participar en PAMI. Así que la verdad muy contento siempre en estar con Montecaseros, me acompaña acá el doctor Galantini que siempre ha promocionado la actividad de los adultos mayores y la integración de los adultos mayores en la localidad y por supuesto la promesa de seguir trabajando en conjunto para llevar más y mejores prestaciones a nuestros jubilados. ¿Esto se viene realizando en las distintas ciudades de la provincia? Y sí, venimos haciendo una recorrida porque estuvimos por ejemplo el día de ayer en La Cruz donde hubo un temporal muy fuerte, pudimos llevar subsidios para adecuación de vivienda para la emergencia de aquellos jubilados de PAMI afectados por el granizo que cayó en La Cruz, pudimos estar llevando. Venimos de Curzucuatea y de Mocoretá, donde también estuvimos haciendo entrega de estos subsidios y ahora seguimos para Sauce, donde también estuvo un equipo de PAMI trabajando, haciendo un relevamiento y pudiendo llegar a cada uno de los afiliados, trabajando cara a cara y yendo a todas las casas para poder llevar las prestaciones de PAMI, algo que no siempre se pudo concretar. El PAMI hace más de 10 años pasó por serios problemas debido a las políticas neoliberales, fueron los propios trabajadores de PAMI y los jubilados quienes salieron a defender el PAMI porque el PAMI estuvo a punto de privatizarse, a punto de cerrar y lo salvaron. Y hoy que tenemos un PAMI que está presente con esto que les decía, con la parte social y con la parte médica, nosotros venimos por supuesto a reconfirmar eso y a pedir a los jubilados que defiendan su derecho, que no se dejen avasallar y que sepan y apuesten a un futuro como el que venimos teniendo, profundizando la democracia y la participación del adulto mayor en la sociedad. Doctor Galantini, ¿viene haciendo usted un seguimiento de todas estas actividades que realiza el PAMI? Sí, en primer lugar, bueno, muy contento que el doctor Cornejo nos visite nuevamente y como él lo dijo, muchas veces la ciudadanía tiene al PAMI asociado exclusivamente con la prestación médica. Entonces piensa que el PAMI es solamente la obra social que le permite al jubilado tener un descuento del 100% en los medicamentos y tener el pago de las prestaciones médicas. Pero el PAMI es mucho más que eso. El PAMI es una entidad que trabaja permanentemente por el bienestar del anciano, del abuelo, del jubilado. Todas estas acciones que el doctor Cornejo nombró y muchísimas más, acciones tendientes a lograr que los abuelos tengan un cuidador en su casa, acciones tendientes a lograr créditos para los abuelos, acciones tendientes en lograr subsidios para que ante cualquier inclemencia del tiempo el abuelo pueda arreglar su casa. Lo que sí necesitamos es tener en la región, en nuestra localidad y en otros lugares delegados del PAMI que sean activos, que propongan y promocionen todas estas actividades que el doctor Cornejo, la gerencia desde Corrientes, pero que se hacen en toda la provincia. Así que estamos muy felices y esperamos poder seguir trabajando con los abuelos con todas estas cosas. Dentro de esto que usted menciona de lo abarcativo del PAMI, también incluye hasta la parte de esparcimientos. Tuvimos la posibilidad de observar grupos de personas que visitan distintos lugares del país. ¿Eso también le hace bien a la tercera edad? Mire, hay muchísimas cosas. La verdad es que si uno se pone a mirar, uno llega a pensar, bueno, hay veces que los casereños o en alguna otra localidad desperdiciamos algunas de las cosas que es el PAMI. El PAMI hasta hace viviendas. Digamos, si uno consigue cinco abuelos que no tengan vivienda y que quieran vivir juntos, el PAMI les hace la vivienda para que puedan compartir entre ellos una vivienda. Tiene todo lo que es el turismo social de los abuelos, con viajes a distintos lugares del país, en hoteles absolutamente confortables. Tiene, bueno, todo lo que son los comedores, los merenderos, las actividades recreativas y deportivas. Hay un sinnúmero de actividades sociales que el PAMI hace y que es bueno que podamos conocer para aprovecharlas a todas. Cornejo, ¿cuál es la perspectiva que tiene usted para el próximo año? Bueno, nosotros seguir trabajando en esto, venimos, por ejemplo, como le contaba, de Cursu, una nueva clínica que se sumó a ser prestador de PAMI y tratando de ampliar este espectro de prestaciones médicas principalmente y, por supuesto, en lo social, haciendo siempre hincapié en la prevención. Es fundamental la prevención del adulto mayor, la promoción de la salud, la alimentación, la actividad física. Todo esto también tiene mucho que ver nuestras redes de centros de jubilados, que son una parte fundamental del trabajo que se hace desde PAMI, con un montón de servicios, pero con una participación en lo que es la gestión de PAMI de parte de la sociedad civil, que viene a enriquecer este trabajo. Nosotros tenemos, por ejemplo, un consejo participativo en donde los centros de jubilados van y llevan los problemas de cada localidad y se toman decisiones en conjunto. Es decir, una apertura democrática y una de la institución muy importante. Y eso, con un futuro no muy lejano, nosotros lo pensamos seguir trabajando, seguir profundizando para seguir teniendo este tipo de actividades con los centros, con los municipios con los que podíamos cargar, como lo hacíamos cuando el doctor Garantini era intendente, con todas las caminatas que pudimos hacer, bueno, un montón de cosas que siempre salen cuando hay predisposición de parte de los funcionarios hacia el adulto mayor. Por eso siempre nuestras recorridas es hacer la reflexión y el llamado a los funcionarios públicos de que tengan en cuenta al adulto mayor para su diseño de políticas, porque la verdad es que de acá a 10 años, un tercio de la población va a tener más de 65 años y las ciudades, los estados deben estar preparados para contener esa cantidad de adultos mayores que van a demandar servicios de salud, servicios sociales, servicios en las ciudades, como por ejemplo los espacios verdes, los lugares de recreación que son fundamentales para que ellos puedan ocupar, los adultos mayores y por supuesto integrarse a la sociedad. Un dato más que me estaba olvidando, acá en Montecaseros, el PAMI también sostiene el geriátrico del hospital, no sé si toda la población sabe, pero el PAMI le otorga al hospital Samuel W. Robinson alrededor de una cifra cercana a los 10.000 pesos por cada abuelo por mes, por cada abuelo que el hospital tiene en su geriátrico. Así que también es otra de las acciones que el PAMI promueve en Montecaseros en defensa y en ayuda del adulto mayor.